La presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, visitó el Hospital Tomás Casas-Cazajús en Ciudad Cortés de Osa y anunció para este jueves la reapertura de cirugías en ese centro médico. Vine a visitar el Hospital Tomás Casas y la verdad es que me voy sumamente satisfecha. El cambio en cosa de cinco meses de este hospital es radical, replanteado, remozado y con una buena noticia para esta población que el jueves ya inician cirugías en las salas de cirugías de hospital que tenía años sin utilizarse. Están remozando las salas de emergencia, pero lo más grato que me llevo es la ilusión que tiene el personal que está a cargo de este hospital. La jerarca destacó el ambiente que reina en el hospital. De ver cómo pueden tener de verdad un lugar adecuado a las necesidades de esta población. Bien por Osa, bien por Cortés, bien por todas las comunidades aledañas que vienen a este hospital. Están con un espíritu y unas ganas de avanzar con las listas de espera que yo creo que es el momento de aprovecharlo y de sacarle el mayor provecho. Si en algo hemos fallado como seguridad social es en no sacarle el mayor provecho a la infraestructura que tenemos. Para mí este de verdad es uno de los hospitales más lindos que tiene el país, no por tamaño, sino por el lugar donde está la infraestructura, cómo está dispuesta. Esquivel también visitó Puerto Jiménez y sostuvo una reunión con el alcalde de ese nuevo cantón. Tenía un compromiso de visitar el cantón más joven del país y en la mañana tuvimos una reunión con el alcalde de Puerto Jiménez y pues realmente viendo las necesidades que tiene esta comunidad, cómo les podemos ayudar. La presidenta de la Caja realizaría otra visita a nuestra zona en octubre. Gracias. Gracias.